El primer Yo-Kai Watch llega a móviles en Japón y todo lo relacionado a la, bueno no todo, realmente algunas cosas relacionadas a la Witcher con Banda Yo Soy Asher. Me da un putero de gusto estar aquí con ustedes y chingarme un boost. Estas son las bro de VG News. Arrancamos el día con noticias acerca de Monolith Soft, quienes son los encargados, por si no sabían, de desarrollar títulos tan importantes como The Legend of Zelda, Breath of the Wild, además de Xenoblade Chronicles en todas sus entregas. Y fíjense que dice tierra, porque pues él escribió el guión, que si bien no es ningún secreto que el estudio aumentó sus ganancias gracias a estos juegos, pues también recientemente compartieron datos importantes. Y resulta ser que después de lo logrado en 2020, que si mal no recuerdo, se trata de Xenoblade Chronicles, el relanzamiento que tuvo el juego, además de cómo asistieron para el desarrollo de Animal Crossing, este New Horizons. Pues el crecimiento que ha tenido este equipo, pues es 138% comparado a cómo estaban parados antes, lo cual significa que pues les está yendo mejor que nunca, ¿verdad, tierra? Ah, cabrón, acuérdate que también aumentaron el equipo, o sea, lo hicieron todavía, o sea, si ya eran grandes, lo hicieron todavía más grande. Pues cómo no, si están haciendo Xenoblades y Breath of the Wild 2, no mames. Es el estudio más exitoso de Nintendo, yo creo. O sea, fíjense, para decirles cómo compararlo, o sea, dentro de todos los estudios First Party de Nintendo, Monolith Soft es el que más está dando soporte para diferentes títulos, incluyendo Breath of the Wild, que es considerado uno de los desarrollos más importantes para Nintendo. Y les voy a decir por qué, porque tanto Mario como Zelda son los únicos estudios que se pueden dar el lujo de decir, este puto juego no sale hasta que está listo. Entonces, ese es pues también parte importante de por qué Monolith Software está creciendo, porque pues para Nintendo, pues es su, ¿qué será? ¿Su hijo pródigo, tierra? Pues es como su, su, este, ahijado, es su ahijadito. Es su ahijadito, sí, porque es puro talento de Capcom y de Namco y de un chingo de lados que pues han acabado ahí. Y que afortunadamente, y digo afortunadamente porque pues nosotros como usuarios, pues hemos disfrutado de las joyas que ellos han contribuido. Entonces, pues nos da muchísimo gusto ahí que Monolith Soft esté siendo todo un éxito. Nosotros no podemos esperar más para jugar Breath of the Wild 2. Y dice tierra que en una de esas se excitan y anuncian Xenoblade Chronicles X para Nintendo Switch. ¿Será? Ya que lo saquen. Sí, ya. Ya, ya, no mamen. Siguiendo con la información del día, fíjense que para todos los fans de Genshin Impact, regocíjense, porque la versión 2.0 del juego está a punto de ser actualizada. ¿Y qué trae tierra? O sea, ¿qué le metieron? ¿Qué más monos? ¿Un pueblo nuevo y la chinga? Trae una nueva región que se llama Inazuma y es que este nuevo contenido que se llama The Immodible God and Eternal Euthemia es como japonés. O sea, como que la región toda es como inspirada en Japón y les va a gustar un chingo. Y aparte, hay mejoras para Play 5, ¿eh? O sea, nomás les aviso. Nomás te aviso. ¿Tú cuánto has gastado en Genshin Impact, tierra? Este, nada, porque, no, o sea, me gustó mucho, pero no soy tan de gachapón de waifus, ¿eh? Fíjate que todavía no le entro tan chingón, pero te puedo decir que si ustedes están jugando en un Play 4 y se van a comprar un Play 5, ya van a activar el cross-safe para que pasen su save de Play 4 a Play 5. ¿Antes no se podía? ¿No podías? No, no podías. Tenías que empezar como una cuenta nueva. No mames. Pues es que yo nunca lo intenté, pero yo, o sea, que todo lo que tenía en Play 4 no podía pasarlo a Play 5. No, apenas lo van a activar ese desmadre. Y también ya le van a meter que al DualSense ya va a tener más cosas chingonas con los gatillos y que lo ha... Haptic, vibración y todo ese mami. Gatillos adaptativos. Esta versión 2.0 tiene el nombre de The Immovable Gut and The Eternal Euthymia y llegará, fíjense, muy pronto, 21 de julio. ¡Julio! Estará disponible ahí. Y yo les mando un saludo sin albur a mis compas de mi hoyo. En nuestra tradicional nota que siempre me toca a mí dar de las ventas de videojuegos en Japón. Fíjense que está, pues... ¿Qué dirás? ¿Ya injusto, tierra? ¿Ya es una putiza? ¿Es una paliza? ¿O qué es, güey? Ya, este... Es como ese meme donde están golpeando al señor ese de los... ¡Ya está muerto! ¡Ya está muerto! ¡Légalo! Pues, básicamente, Switch en Japón, este... ¡Domina! Se la pelan todo, se la pelan todo. Fíjense, fíjense, ¿eh? O sea, en el top 10 de ventas de Japón, nueve putos juegos son de Switch. Y digo, está cabrón, porque pues también allá les encanta el Play 4, pero ahí les va la lista. En el número uno está el culerísimo, y digo culerísimo porque a mí no me gustó nada, Mario Golf Super Rush. En el número dos está Game Builder Garage. En el número tres está Ring Fit Adventure. ¡Ring Fit Adventure! ¡Tierra! ¡Minecraft! Es que pegó, güey. Pues es que ahorita están encerrados y ya están haciendo ejercicio con eso. Sí, sí, sí. Y aparte están en estado de emergencia, aguas, aguas. Este... También está en el puesto número cinco, Samurai Warriors 5. Seguido de en el puesto número seis, Samurai Warriors 5. También, pero en su versión de PlayStation 4. Que es el único título de la lista que varía de consola. También está por ahí en el número siete, Mario Kart 8 Deluxe. Está Mi Topia, Momotaro Densetsu, que no creo que llega para acá. Y Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury. O sea, Nintendo Evergreen en Japón, ¿verdad, pinche tierra? Allá vendió un chingo. Yo creo que hasta que no salga, híjole, algo de... O sea, tal vez Horizon Forbidden West sea el que levante más. Porque ya vimos que Ratchet, pues medio pegó. Se les olvidó a la semana, culeros. Acá en América sí vendió mucho, también en Europa. Pero en el tema de ventas de hardware, las ventas también andan muy similares. Porque fíjense, Switch está hasta arriba con 70 mil unidades vendidas. Esto es semana a semana. Qué chido, pinche Japón que mide las ventas semanales. A mí me encantaría tener esos números disponibles de nuestra región. Pero, pues, quién sabe quién vergas los tenga o les da miedo o no los quieren compartir. Switch Lite está en 14 mil, güey. O sea, eso quiere decir que se vendieron 84 mil switches en una semana en un país. PlayStation 5 está con 13 mil 655. Supongo que también tiene que ver con un tema de disponibilidad. No tanto como en el tema de que no quieran comprarlo los japoneses. Y lo digo porque nuestros amigos japoneses nos han dicho que conseguir un PlayStation 5 en Japón no es como en México que simplemente te metes a Amazon y lo compras. Es poner un pinche pentagrama, ¿no? Tierra ahí, este... A ver, este... Tienen que subir a una montaña y luego a ver si se los venden. Sí. Y luego en el puesto número 4 está el PlayStation 5 en su modelo digital con 2,600 unidades vendidas. Lo cual también sorprende porque uno creería que los japoneses nada más ya están full digital. Pero en él los book-offs ahí con los usados de Play todavía siguen siendo algo para ellos. Y en el puesto número 5 está el Series X con un número similar de 2,700. Pues por lo menos 2,000 console... Casi 3,000 Xboxes vendidos en la semana ahí en Japón. Ahí va. Oigan, recuerden que también nosotros damos los datos de los números de los NPCs. NPCs de los... ¿Cómo se llaman los pinches... MPDs, 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 los números de América en temas de venta? Entonces, pues esos también son relevantes, pero pues siempre es curioso ver qué chingados se está vendiendo en Japón. Hoy también les tenemos una noticia rápida, pero chidita, porque fíjense que por segundo año consecutivo la portada de FIFA será Mbappé, que es el bro que salió en la del año pasado. Entonces, pero tengo entendido que no este bro iba a cambiar de equipo, Tierney. Pues mira, hay rumores, hay rumores de que Mbappé se puede ir al Real Madrid esta temporada. Lo que significa que pues aplicaría una Cristiano. Ya ves que tuvieron que cambiarle la playera para cuando se cambió de equipo. Ha de ser un pedote eso, ¿no? Ha de ser un pedo, porque hay veces que cambian entre Adidas y Nike y como esos desmadres. Entonces, puede ser un pedo, pero hasta hoy... Nada. Lo que dicen es que esto que sale a la portada de FIFA confirma que se queda en el París. Ese es como... Fíjate. No, pues hasta ahí se van enterando ahí la gente de sus pinches jugadores. Entonces, hasta ahora no hay fecha oficial de cuándo sale FIFA 22, que sería el nombre. Ya lo estoy dando la exclusiva. FIFA 22, fíjense. Bro de VG les dio la exclusiva de cómo se va a llamar el nuevo FIFA. Entonces, pues chinguense esa, ¿no? Pero tengan por seguro que en cuanto la sepamos aquí en Bro de VG, ya sea yo o algunos de mis compañeros, pues les haremos saber que octubre 15 o algo así. En una noticia que medio nos emocionó porque esperamos que podamos también disfrutar de lo mismo. Fíjense que Yo-Kai Watch, el primer título de la franquicia, el que empezó todo, además del manga y del anime, llegará a móviles este fin de semana. Entonces, pues eso nos emociona, Tierra. Pues es que, híjole, Level 5 ya desde que quitó las oficinas de Occidente, como que ya ni voltea. Le vale verga, ¿no? Que los echen, bueno, Yo-Kai Watch, no en Switch, ya pues el de móviles. No, el de Switch, por favor. Por favor, ya salió, salió hace un chingo. Yo-Kai Watch 1, yo sé que lo tengo en 3Ds, pero la quiero en Switch. Porfa. Por favor. Level 5. Será este 10 de julio cuando llegue finalmente a iOS y Android en tiendas japonesas a un precio por una semana de 10 dólares. Después, creo que va a subir como al equivalente a 18 dólares, pero pues lo chido comparado a otros juegos de celulares que es un One Buy. O sea, solo pagas eso y ya disfrutas todo el juego como si fuera, pues, como cuando uno compraba juegos o cuando uno compra normalmente de consola. Bueno, es que hay mucha gente que le encanta la microtransacción. Además de esto, el juego utilizará NFC con los celulares que sean compatibles, ya saben, con todo lo de las moneditas y la chingada. Eso me gusta mucho, tierra. Ojalá y si llegue a nuestra región. Acá sí llegaron los juguetes. Ajá. Lorde su jardín que nos eche. Sí, aparte sí pegó Yocai Watch tardísimo, pero medio pegó en México. Yo me acuerdo que por un rato hasta podías encontrar de esas bolsas de regalos en esas tiendas que dicen novedades y más, pero también dejan como muy abierto qué es y más. De repente una señora vende cigarros sueltos o vende chicles y le preguntas, Oiga, señora, ¿eso es y más? ¿Eso es? Esperemos que pronto llegue a nuestra región porque dan ganas de entrarle de nuevo. Pero si no, chingue su madre en 3DS o qué, tierra. Pues, pues ya qué. ¿Cómo que ya qué? ¿A ti te gusta el 3DS, tierra? Pero, pues es que la de Switch. ¿Tienes el 3? El 3 sí lo tengo. Ah, qué bueno. Porque si no tienes Yocai Watch 3, no eres fan, ¿eh? No eres fan, no eres fan. Y para cerrarles tenemos noticias de que hoy comienza la Witcher con... Que yo solo quiero ver a... ¡Tamucha! O sea, cuando sale Netflix. ¿Qué dieron fecha, verdad, tierra? 17 de diciembre. 17 de diciembre para la segunda temporada con Henry Capito Cabil. ¿Capito Cabil? Qué guapo es Cabil, güey. Puta madre. También la muchacha. También ahí hay una mesa redonda con todos los actores y la chingada. Pero la noticia que más nos interesa es que fíjense que va a salir... ¿Va a Don Cano que te acompañaba al principio de Witcher 3? Ese señor era... Era... Ay, no, muy noble. El Don Noble. Ese, ese. Ey. Pero bueno, hasta aquí llegamos con las noticias. Banda, no dejen de checar todo el contenido que tenemos para ustedes. Se puso buenísimo esta semana, sobre todo porque el Switch anunció un nuevo modelo. La gente despotricó. Y cuando la gente despotrica, eso significa para nosotros Navidad. Porque el engagement sube, los views suben. Y la chingada y la gente, por más que están diciendo... Pinchasher, ¿por qué defiendes a Nintendo? ¿Por qué defiendes a Nintendo? Acá, pa' ahí está. Porque nos conviene, cabrón. Esa es la respuesta, ¿eh? Tierra, ¿nos pagan? Sí. ¿Nos mandan maletines por defender a Nintendo, Tierra? Como 3 mil millones. Eso, oye, y también disfruten de los reacts que publicamos. Tanto del State of Play, que se puso bueno, como también del del Nintendo Switch, que también ahí estuvo padre reaccionar al supuesto anuncio. ¿Qué más hay en el canal, Tierra? En el canal tenemos los reacts pronto gameplay de Guilty Gear este fin de semana. Más contenido para Patreons. Popcorn de Loki. Sí, dos popcorns de Loki en bro de dos. Y, pues, estén al pendiente ahí el fin de semana. También publicamos contenido. Banda, muchas gracias por consumir los contenidos de ambos canales. Encabronados del Nintendo Switch OLED. Sigan, sigan dándonos views, por favor. Nos gustan mucho. Cuídense. Banda, disfruten su fin de semana. Que tengan un excelente tiempo en el cual puedan jugar, descansar, huevonear y chingarse un boost. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¡Éndale! Banda, yo soy Asher. Y, por supuesto... Ah, qué rico, güey. ¡Fon Aloud! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!